Buen día, primero, bueno, este es un inconveniente que venimos padeciendo desde hace más o menos cuatro meses, lo que pasa es que ahora esto se ha visibilizado porque el producto, las petroleras están importando producto y el precio de importación es muy superior al precio que se debe vender acá en el país, con lo cual a nadie le gusta comprar algo caro para venderlo más barato. ¿Cuál es el precio real hoy día del gasoil? Hoy estamos vendiendo entre 112 y 115 pesos el litro, en realidad si lo comparamos con el precio que se debería vender a los precios que se está importando, estábamos hablando que hay una diferencia entre un 32 y un 35%, lo cual nos llevaría a tener el precio en 140, 150 pesos. Esto se ha visto agravado porque el precio que tienen los mayoristas, también, como no está congelado ese, a ese precio lo están vendiendo a los grandes consumidores como pueden ser los transportes, los generadores de energía, y bueno, se ven que están desfasados con sus costos. Transportistas ya han manifestado justamente estar en contra con esta medida y aparte argumentaron que sería una problemática. ¿Esto afectaría también al transporte aquí en nuestra ciudad? Sí, sí, por supuesto, todos usan el mismo producto. El tema es que el transportista, al verse con sus costos desfasados, ha ido a las estaciones de servicio que tienen un valor del litro menor y en las estaciones de servicio, como tenemos cupos, esos mismos cupos se están trasladando cuando van a cargar. En algunos lados les venden hasta 200 litros, otros 300, de acuerdo a cómo estén los tanques, con lo cual el proveedor habitual de ellos no les manda lo que tiene que mandar y si le manda, le manda más caro. Entonces es todo un intríngulis que veremos cómo podemos salir adelante. ¿La nafta volvería a aumentar? La nafta y tanto la nafta como el diésel y los gasoil, primero tienen desde el año pasado pisado y trasladado en su aplicación los impuestos internos que llevamos un año sin ajustarlo y lo que corresponde este año. Eso sería un 20, un 25% más de aumento en el valor, solamente de impuestos. Y después también, si trasladamos los precios que están importando al valor que debería tener en el surtidor, estamos hablando que hoy la nafta super tendría que estar en alrededor de 170, 180 pesos. ¿Cuál es el valor en que se ubica hoy la nafta super? Estamos en 130 pesos, así que es bastante la diferencia. ¿Y esto podría seguir aumentando entonces? Nosotros no somos formadores de precios, o sea, nosotros nos enteramos casi sobre el filo que hay que aumentar. Todo esto depende de lo que decidan las autoridades del gobierno junto con la petrolera estatal que es la que marca el sendero de precios. Cuando se habla de faltante de algún tipo de combustible, nos acostumbramos a ver largas filas de autos que salen y que esperan cargar. No lo vemos, no es la imagen que vemos hoy día. No, 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 porque bueno, esto es algo que nosotros lo venimos padeciendo y un poco ahora se llegó a la opinión pública, ¿por qué? Porque en Buenos Aires todavía no tenían cupos y ahora empezaron los cupos en Capital Federal. Entonces, bueno, ahí salió a la luz. Estos cupos están en todo el país. En todo el país, correcto. Muchísimas gracias. A ustedes y buen día.